Hoy viene con Jony al Universum, porque queríamos aprovechar la exposición temporal del color. Aunque solo es una sala, te aseguro que vas a disfrutar. Si vas en fin de semana, te recomiendo que compres tus boletos en línea para que evites hacer filas y así pases directo al acceso con tu QR. Solo te lo escanean y listo, estás dentro. Universum es un espacio dedicado a promover la ciencia y la tecnología, y pertenece a la UNAM, por lo que se encuentra dentro de Ciudad Universitaria. El museo cuenta con 13 salas y cuenta con inversión externa que ayudan a que las salas sean cada vez más interesantes. Es un museo divertido y aunque esté enfocado a adolescentes y niños, te aseguro que siempre vas a poder aprender algo y te la vas a pasar muy bien. Vas a encontrar muchas partes para poderte hacer fotos increíbles, y si vas a tener una primera cita, te lo aseguro que tendrás una muy buena impresión si la llevas a un museo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Te pregunto, ¿te gusta este tipo de contenido educativo? Déjame tus comentarios abajo, guarda este video para que no se te pierda y cuéntame a qué lugar te gustaría que fuéramos a grabar.